Luego del candente debate realizado por el Consejo de Valle Dupar a los contratos de comodato y la siembra de árboles con la fundación Un Nuevo Amanecer Empresarial, la Contraloría Municipal realizará una auditoría y Endupar podría dar por terminado el mismo ante los incumplimientos. Este debate fue propuesto por los concejales Alex Pana y José Gómez, quienes hicieron una visita al lugar de 11 hectáreas ubicada en el barrio Amaneceres del Valle y pudieron verificar que el vivero como tal no existe, ya que se encontraron plantas secas y en bolsas regadas como basura. El contrato de comodato fue suscrito el 6 de diciembre del 2017 por un término de tres años con la fundación Un Nuevo Amanecer. A seis meses de haberse creado, en febrero de 2018 se suscribió el contrato por un vivero comunitario por valor de 148 millones de pesos, siendo su representante legal Álvaro José Molina, y en el mes de julio del mismo año Molina renunció a la fundación y asumió como nuevo representante José del Carmen Bermúdez. El gerente de Endupar, José María Gutiérrez, anunció que podría dar por terminado el contrato, debido a que de los 10 ítems solo se ha cumplido con tres, cerramiento de las 11 hectáreas, el vivero y la siembra de peces. Faltan los senderos de bicicletas, ecoturísticos, canotaje, lagunas para pescas deportivas, diseño del parque ecoturístico, rutas de ciclomontañismo, diseño de operación y administración del parque y senderos de fauna y flora. Por su parte, Nereida Cortés, líder comunitaria, denunció, el señor Álvaro Molina contrató verbalmente a 15 mujeres para la siembra de árboles por cuatro meses y a la fecha no nos ha pagado un peso y trabajamos de sol a sol. A su turno, el contralor municipal, Edwin Girón, indicó que se realizará una auditoría integral para determinar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales. El presidente del consejo, Carlos Julián Picón, anunció la conformación de una comisión accidental integrada por Endupar, Contraloría Municipal y los concejales, Alex Pana y José Gómez, y Jaime Bornacelli, con el fin de realizar una nueva inspección de campo que permita verificar las denuncias que se trataron en el debate. El expresidente de la Fundación, Álvaro José Molina, aclaró que el contrato implicó una capacitación a las mujeres y en ninguna parte precisa que hay que pagarles. Y agregó, actualmente hay un litigio por la propiedad del terreno entre la familia Dangón Castro y Endupar, que tiene suspendido este contrato. Los concejales proponentes, Alex Pana y José Gómez, concluyeron, el objetivo de este debate fue demostrar que hay unos lotes del municipio que están siendo cedidos en comodato y no se está cumpliendo con el objetivo contractual. La administración necesita recuperar estos activos que está en mano de terceros para darle buen uso y beneficiar a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!